Ya lo sé que aquí está sin vergüenza y lo pesqué, le bajé el pantaloncito y le di de nalgadas, ya abuela, ya abuela, pero le di de nalgadas, ándale, para que no sea malcriado, qué casualidad que ahora se está gritando, abuela, pero así me decía, vieja. Como yo, me decía en un tono de burla, vieja, inventado, ese malcriado, Moisés, era el de los más chiquitos, aquí nomás hay seis, eran nueve, ¿verdad? Y viven los nueve, ¿verdad? Pues ya no. Los mayores no están aquí, esos son los más chicos. Ah, son los más grandes. Y este sin vergüenza, pues eres tú. Son los más grandes, pero los que no están es... Y quiero para mandarla hacer una ampliada, esa ya la elige a la Chabela, me dijo que cuando volviera de por allá, que le acordara para mandarme a sacarla, ampliarla, ¿no? Que me seca en un cuadro más grande, para ponerla así. Pues son seis nomás, pero no le hace. Falta Jacobo y Isaac. Este tiene cara de santucho, ¿este cuál es? ¿Cuál es este de aquí? Es David. ¿Quién es? David. ¿David? Y este, ¿quién es? Ese es Joaquín. Joaquín. Y tú eres este vaquetón. Ese que está con la cara. ¿Y él es Moisés? El medio. Pues ese sí no. Estaba dando el sol ahí. Nunca se me ha olvidado. Estaba dándonos el sol así. Nunca se me ha olvidado, por malcriado que era. Hasta que le diera nalgadas. Y ya me gritaba, ya abuela, ya, ya, porque le bajé el pantaloncito y sácatelo, sácatelo. En las nalgas pelonas, aquí sobre mi muro. Lo agarré y lo puse boca abajo y sácatelo. Ah, cómo le di nalgadas. Ah, cómo le di nalgadas. Algo.